hola amigos bienvenidos a mi canal peruvian army 200 y antes de comenzar no se olviden comentar suscribirse y apoyarme como me gusta y empezamos avances en la adquisición de blindados multipropósito y motobombas para la policía nacional de nuestro país la oficina general de administración y finanzas del ministerio del interior de nuestro país remitió a las empresas inscritas en el registro de proveedores extranjeros los requerimientos técnicos mínimos los rtm de los vehículos blindados multipropósito 4x4 y motobombas antidisturbio 4x4 y 6x4 que se prevé adquirir para la policía nacional la inversión prevista en el marco del programa de mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional es de 40 millones de dólares de acuerdo con el calendario del proceso que fue modificado las empresas tienen hasta el día 18 de abril para presentar sus propuestas técnicos económicos denominadas como expresiones de interés para su evaluación y calificación estimándose que se defina un ganador entre unos 45 días más posteriores a fin de poder iniciar las negociaciones de cara a la suscripción del contrato requerimientos técnicos mínimos los requerimientos técnicos mínimos rtm como se puede apreciar a través de la fuente de defensa punto com y el análisis extenso indican que los vehículos blindados multipropósito 4x4 a ofertar serán nuevos de fábrica con una longitud que no deberá ser mayor a 7 metros un ancho de 2,5 metros y una altura sin torreta no mayor de 2,9 metros deberán contar con al menos dos puertas laterales y una posterior así como una escotilla con cúpula en la parte superior y dos parabrisas frontales y 7 ventanillas de observación 3 a cada lado y una posterior cada una con sus respectivos y dos troneras blindadas en la parte inferior la capacidad de transporte además del conductor y operador deberá considerar un mínimo a 12 efectivos deberá tener motor diésel turbo mínimo de 6 cilindros y de más de 280 hp con cada cambio de 7 velocidades alcanzar una velocidad de carretera de 100 km por hora y superar pendientes frontales de hasta 60 grados y laterales de 30 y badear 70 centímetros de agua y contar con dirección hidráulica neumático con sistemas de room flat y una torreta para montar dos lanzadores sextuples o múltiple de 12 bocas para granadas de gas lagrimógeno de calibre 37 o 38 con cobertura de 360 grados el alcance deberá situarse en 600 kilómetros como mínimo además deberán contar con un sistema de videovigilancia NVVR Network Video Record y al menos 6 cámaras CCTV el blindaje deberá ser integral capaz de resistir impactos de proyectiles de fusiles de asalto de calibre 5,55 y 7,62 entre las opciones a considerar figuran los blindajes de nivel VVR-7, VVR-9 y VVP-AM o los famosos VVR-2009 adicionalmente tanto la corrosería como el tanque de combustible deberán ser capaces de resistir la detonación de minas de M31 y granadas de mano de M51 por su parte los vehículos motobombas antidisturbios que deberán contar con una palanca mecánica para remover obstáculos en la parte frontal y el menos 32 serán con tracción 4x4 y los otros 11 con tracción 6x4 la longitud en los 4x4 deberá de ser 6 a 8,5 metros mientras que en los 4x6 de 8 a 12 metros en ambos casos el ancho no deberá exceder de los 2,68 metros y la altura de 3,9 metros deberán contar respectivamente un motor diésel turbo HP de 300 como mínimo o un motor de 394 HP desarrollar una velocidad máxima de 80 kilómetros y tener un alcance de 500 kilómetros como mínimo en cuanto a la capacidad de tanque de agua deberá ser entre los 6,000 y 8,000 litros de agua para los 4x4 y de entre 8,000 y 12,000 litros para los 6x4 debido a su mayor capacidad en lo que es equipamiento se refiere ambas versiones deberán disponer de doble cañones dores de agua de control automático dotado de faro y cámara de alta resolución para visualizar los objetivos montados en la parte superior con capacidad para disparar combinaciones de agua gas lacrimógeno y colorante y un alcance efectivo de entre 10 a 60 metros además deberá contar con otro cañón montado en la parte superior de la pala mecánica 8 boquillas de pulverización de gas lacrimógeno y 8 difusores de espuma contra incendios al igual que los vehículos blindados 4x4 deberá contar con blindaje de nivel VVR-7 VVR-9 VVP-AM o VVR-2009 adicionando en el registro de proveedores extranjeros figuran inscritos por parte de Alemania Aurum Security Gmb por Corea del Sur Taeyong Precision Industry Company Hawan Defense Gino Motors Korean Bicle Corporation entre otros por su parte Israel registra a Bay Alpha Technology Ltd Israel Aircraft Industry Delta entre otros y finalmente de Turquía se listaba la conocida empresa Otocar también Nurul Makina B. Snayi mientras que por parte de Ucrania sorprendentemente a Ucrania Armor estas serían las empresas que estarían ofertando sus vehículos 4x4 y motobombas 4x4 y 4x6 y esperemos que se tome la mejor decisión por parte de la policía nacional de nuestro país y si les gustó el video no se olviden comentar suscribirse y apoyarme con un me gusta y nos vemos suscribirse y 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 Gracias.